Me siguen sombras en noches oscuras Caminando por calles inseguras Nada me sorprende a estas alturas No le gusta, lo censuran Escucho voces que murmuran Bajo la luz de la luna Señales no veo ninguna Solo resalta un gran techo de estrellas brillantes Destellos alucinantes Lucen como miles de diamantes Como si ya lo hubiera vivido antes Un enorme espacio abundante Sus mentiras son bastantes Bien entumido con frío y una adresa neblina Una silueta doblando la esquina Volteo pero se difumina Al fondo una luz ilumina Un ambiente pesado domina Solo verde galla ya dejé la nicotina Buenas plastas genuinas En la cana la Le doy vuelta, le doy fuego Medio sordiado Más vale mi callo en mano Que otros volando Despegando bien relajado Me ando alejando Ando pensando letras juntando Llegar con delirios de persecución Acelerado el puto corazón Voy perdiendo la visión Sin dependencia ni una condición Pero nadie tiene la razón Retorno a la acción Me quedo en el vuelo Aterrizo ya dos cuadras Ya la vuelo Viento frío como hielo Quiero verlo para creerlo Para poder creerlo Si, si, calles oscuras A minutos llegar a casa A lo lejos veo una patrulla Van detrás de la escena Corre como puedas Que no te detenga Tira la hierba No hay problema No hubiera Si estuviera detrás De una puta celda Gracias vida Por conocer a detalle Cosas de la calle Ensaie tras ensaie Que no falte el puto desmagre El CSA de los barlays A celebrar Si, si A celebrar Consuelo Lo necesitamos Con el rap lo tenemos Quizás algunos versos enfermos Estoy inconsciente y no coordino Estoy despierto pero me siento dormido Me siento muerto y vivo Malditos son los putos delirios Todavía suspiro Aún me queda aliento Quedarme sin alcohol y maría Es lo que yo más detesto En mis bolsillos ya no hay presupuesto Cuatro doble ocho represento Cuatro doble ocho represento Cuatro doble ocho represento Ya, también los reyes y los pinches barlays En este preciso momento No hay nadie que nos pare No te compares No hables El tiempo es relativo Me siento derretido Mi corazón ya está podrido Tengo escalofrío Me siento perdido O tal vez eso creo No le hago caso a lo que veo Todo es un sueño Me ven como enfermo Yo quisiera ser eterno Y despertar en esta fantasía No sé ni quién soy ¿Quién lo diría? Sí, quién lo diría En estos momentos No hay otros como estos Estudio permanente se aproxima Día con día con más pila Año con año más letra Sin trabar cada instante constante Sin temor Sin temor Ya, sí Al hablar El presente Muchos no lo ven Se detiene Su cerebro Se lo impide Como grande la vida Sin que lo deje avanzar Con los compas que me junto En sí somos un conjunto No porque tenemos un puto grupo Sino por la unión Como la puta luz león Víamos todo alrededor Sí, alrededor Se fue otro día Se fue otro día El sol ya se ha ido La oscuridad va a venir Y es llena de bandidos Donde pocos son bienvenidos Vamos, pasa Pero sin hacer ruido Solo cruza la puerta Otro día que he sobrevivido Otro día que he sobrevivido Otro día que he sobrevivido Gracias por ver el video Gracias.